Quien rompe el poder de las tinieblas Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Quien mueve al mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Sublime gracia es Tu infinito amor Tomaste mi lugar Cargaste con mi cruz Tu vida dice ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mi Quien puso en orden todo el caos Y nos adopta como sus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Sublime gracia es Tu infinito amor Tómase mi lugar Tómase mi lugar Cárgase con mi cruz Cárgase con mi cruz Tu vida dice ahí Digno es Digno es el Rey de majestad Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero del Dios Digno, digno, digno Y mi gracia es Tu infinito amor Tomaste mi lugar Cargaste con mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Sublime gracia es Tu infinito amor Tomaste mi lugar Cargaste con mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!